La otra cuestión es, ¿can I continue living this way to work? Ahora, te has estado diez minutos todos preguntando una pregunta, que podría haber sido preguntada en dos palabras. Meditación problemática. Problemas en la meditación. Las dudas que se crean dentro de ti. Acuérdate de una cosa, que las dudas están creadas por ti mismo. No teniendo una mente simplemente integrada. La mente se fragmenta. Y un pensamiento lo libera hacia aquí, y otro pensamiento lo libera hacia allá. Y tú no eres tú mismo. Nadie en el mundo puede quitar por las dudas. Esas dudas solo pueden ser quitadas por ti mismo. A través de una comprensión adecuada. Y a través de unas prácticas adecuadas. Puedes estar haciendo las prácticas mal. Y en este momento, con alguno de los profesores, para regresar. Y para recibir quizá más explicaciones sobre las prácticas. Ahora, vamos a ver de dónde viene la duda. La duda siempre viene de una inseguridad personal o de una inadecuación personal. Ahora, la mayoría de la gente del mundo, 99.99% Quieren café instantáneo, pudding instantáneo, todo instantáneo. El Guru no es un mago. Si fuese un mago, no sería un Guru. Él enseña el camino. Y es quien está de esta parte a seguir ese camino. Y hay una gran ventaja en tener dudas. Porque a través de la duda, el sentido de la búsqueda empieza. Y si en ese sentido de la búsqueda, tus dudas nunca podrían desaparecer. Toda tu vida está llena de dudas. Toda tu vida está llena de dudas. Porque no hay confianza. Si, en el camino de tu vida. Si, tu conductas a tu trabajo. Toda tu vida está llena de dudas. Toda tu vida está llena de dudas. ¿Cómo sabes que tu padre era tu padre y no otro? Pero porque tu madre te dijo que aquel era tu padre y tú la crees, ¿qué otra manera tienes de conocerlo? Así que, tú naciste desde el primer momento con la luna. Incluso dudas si eres humano o animal. Y la razón es esta que el 90% de ti es animal y el 10% humano. Y si esto no puede ser así, entonces tendrías completa confianza. Porque las Escrituras no dicen, ser hombre de buena fe. ¿Quieres comprender a tu gurú? Si puedes. Si primero te conviertes en el gurú. ¿Quién es cualquiera para cuidar a un gurú? Porque tu juicio estaría limitado a tu mente pequeñamente. Mientras que el gurú funciona con la mente universal. ¿Cómo puedes estudiar? ¿Cómo puedes estudiar? Y si tienes que estudiar en las Escrituras y no pudieras ir a ser estudiados. Si eres sincero con las prácticas espirituales que se te dan para las ansiedades particulares, los beneficios como Fernando ha dicho vendrán automáticamente a ti. ¿Y qué mayor beneficio que ser puesto en el camino hacia la luz? El Guru no puede iluminarse con su luz, el Guru puede poner la luz en el camino para que tú no chupieses y te caigas. El Guru trabaja como un organista y como un organista que hace el posamano de las escaleras. Y entonces tú lo que haces es subir a las escaleras y apoyarte. Y el Guru es el posamano. So you can hold on to the handrail so you don't slip and fall. ¿Y tú ves? No, you don't. ¿Ves? No, no lo ves. No es una cuestión de ver con los mismos físicos. Es una cuestión de ver con el ojo interno y con la compresión del corazón. ¿Y tú vas a un doctor? ¿Y tú vas a un doctor? ¿Live care, a doctor? ¿Qué te dice? Mario. Mario. ¿Tú vas a un doctor con el doctor Mario? ¿Y tú te da una botella de medicina? ¿Te da una botella de medicina? ¿No? ¿Y tú te da una botella de medicina? ¿Y tú te da una botella de medicina? ¿Te dice tomar tres picharillas tres veces al día? ¿Y tú te lo tomas? ¿Cómo sabes que esa medicina no es una botella de medicina? Pero si me está en tu doctor. ¿Y tú tienes que tener una botella de medicina? ¿Por eso tomas la medicina? ¿Sí? 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 ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa primero? Primero viene la fe. Y siempre le digo a todos los que me da. Que la prueba del pudding está en comerse. ¿Y si el pudding no sabe bueno o no sabe bien o no es bueno para ti? ¿Pero es bueno? Tígalo. ¿Y busca otra cosa? Así que tú, un verdadero gurú es una persona. Que no te ataba. No te pone esposa. Te da toda la libertad. Para que tú te evolucies en esa actitud. Y te enseñaré las buenas maneras de la vida. Pero seguirlas o no seguirlas. Así pues, de ahí seguimos. ¿Qué es lo que en realidad buscas? Buscas felicidad y paz. Tú estás buscando, como dice la Escritura, es la paz que sobrepasa todo el mundo. Pero cuando tú tienes dudas en la mente, tú estás tratando de crecer. Y entonces, ¿cómo puedes buscar esa paz? Cuando la paz va más allá de todo el entendimiento. Así pues, lo menos que te vayas en tu propio mente, lo más que te vayas en tu corazón. Porque ahí es donde recibe ese secreto. De el misterio de la vida. Si estudiáis la vida de los grandes poetas, músicos, inventores, si estudiáis la vida de los grandes poetas, músicos, inventores, o sabréis que las mejores composiciones y los mejores poemas vinieron en el plan de eso. ¿De dónde vienes? Porque la mente está bien entonada, como un violín. Si no entonas tu violín adecuadamente, no producirá notas armoniosas. Así pues, lo que tiene que hacer el hombre es afinar el violín de la mente. Y una vez que el violín mental está afinado, la fuerza del universo va a dar. Pero, ¿cuál es mi ejemplo? ¿Cómo se hace? Nunca preparo una lectura. Pero cualquier pregunta que quieras hacer, la puedo responder. Porque en ese momento de meditación, afino la pequeña mente a la mente universal. Y cualquier cosa que quieras saber,